¿Qué es Pablo a Timoteo? Dice Pablo a Tito. Maliciosos, envidiosos, odiosos, odiándonos mutuamente. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, y su amor al hombre, no por mérito que hubiéramos adquirido, sino por su sola misericordia, nos salvó con el baño del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. Y así continúa esta carta de Pablo a Tito. Se dan cuenta cómo es bien concreta esta carta. Habla directamente al aspecto práctico, pero siempre es consecuencial. Por eso nosotros hemos insistido tanto y seguimos insistiendo que Pablo es parenético. Es decir, si uno es cristiano, ¿cuáles son las consecuencias del vivir cristiano? ¿Cuáles son las consecuencias del mostrarse verdaderamente como cristianos? Aquí incluso nos está diciendo, y esto llama la atención porque dice, sometanse y obedezcan a los gobernantes y autoridades. Nosotros, según nuestra realidad, por ahí podemos decir, ¿cómo vamos a someternos a gente corrupta o a gente que no está haciendo bien las cosas? Que busca su provecho, que está ganando, que está coimeando, en fin, tantas cosas que utilizan el poder en contra del pueblo en realidad. Pero después dice, dice, realicen y ustedes estén dispuestos a cualquiera de las tareas, pero tarea honrada. ¿Se dan cuenta? Entonces esto, queridos hermanos, es para subrayar en nuestra vida, en nuestra existencia. Porque nosotros como cristianos tenemos que vivir, vuelvo a insistir en esta palabrita un poco difícil, pero es lo parenético. Es decir, consecuencia del ser cristiano significa vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a eso que Dios nos está regalando y de acuerdo a eso que Dios nos está pidiendo que seamos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.